Bueno, son sarcásticos. Algo no acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No lo entiendes, este no es su sitio. He traído algo, pero no estoy muy segura de que fuera ella. ¡Hm! ¡Hm! ¿Qué es la anarquía? Sino un cuchillo en la espalda del profeta. ¡El del corazón de limpiar! ¡A esto! ¡Es cuanto! ¡Es cuanto! ¡Suscríbete! ¡Cuando! ¡Oh, que no hay poner en la espalda! ¡A esto! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡El del corazón de mí está listo! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ahí tienes! ¡Genial! ¡No lo veo por aquí! ¡Buker! ¡Buker! ¿Quieres guardarte esto? ¡Adelante! ¡Aquí tienes! ¡No prefieres! Esta cerradura, fuérzala. Parece fácil. Todo listo. Es un desgarro. Aquí hay algo. ¿Crees que debería abrirlo? ¿Qué has querido decir sobre Lady Comstock con eso de que este no es su sitio? Es casi salvaje. Es como si fuera un reflejo de... No sé. ¡Se llevan siete días muertos! ¡Qué locura! ¿Qué pruebas tienes de que el señor Fink hiciera daño a los Lutés? Los Lutés lo dijeron. ¿Los Lutés? ¿Cuándo? Ayer. Ayer por la mañana. Pero, Rupert, se llevan siete días muertos. ¡Bien, Rupert, bariño! ¡Deja de tirote con no dispersión o soñados albantros! ¡Bien, Rupert, bariño! ¡Gracias! 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 ¡Cubro! ¡No! ¡Eso! ¡Dado munición! ¡Mirada, sopies! ¡Cerrado! ¡Elisabeth! ¡No parece difícil! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Es una puta! ¡Se lo aseguro, señora! Mi interés excepcional, su querido profeta es inexistente. La señora Lutés. Es más, el tipo es totalmente esteril. ¡Venga por tu pequeña bastarda! ¡La quiero fuera de mi casa! No fueron mis padres. ¿Qué? ¿Pero qué eras para ellos? Una niña, a la que decidieron encerrar. ¿Cómo podría perdonárselo? No creo que sea... la auténtica Lady Comstock. Creo que es... una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. Estoy tan furiosa... ¿Con ella? ¿Y con mi padre? Creo que es ella, pero también tiene parte de mí. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma. Comstock parece haber quedado estéril por la simple exposición a nuestro artilugio. Mi teoría, tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. ¿Qué? Lady Comstock parece creer que la criatura es resultado de algún acto carnal de infidelidad entre su querido profeta y yo. Le conté la verdad a la pobre mujer, que la criatura era producto de nuestro artilugio, pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. Conmigo. Aquí, conmigo. Lo que me recetó el doctor. Físenme. Lo que me recetó el doctor. Físenme. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Voy! ¡Sis ya! ¡Voy! 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 ¡No me han dormido! ¡Te masacraré! ¡Arrado en paso! ¡Tengo un regaño del infierno! ¡Toque esta munición! ¡Suscríbete al corazón del infierno! ¡Volva aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete ales! ¡Listo! ¡Ahí tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que piensas cazar con ese trasto? ¿Una oruga? ¡Suscríbete al canal! 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 50% ¿El qué? El 50% de lo que gana aquí la gente Va a Comstock como diezmo Tengo que buscarme un trabajo de profeta ¡Fraude! ¡Prompto escontroleo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Irte estaré a la parte de su revisto! ¿Y si cometo ese... Ese sabotaje? ¿Todas sus patentes? Todas ellas, señor Fink ¿Por qué quiere el profeta Muertos a esos dos? Por lo mismo por lo que ya se encarraba Billy Comstock, la niña ¿Y por qué quiere que lo haga yo? Nadie más puede hacer que parezca un accidente El arcángel me dice que Columbia solo sobrevivirá mientras mi linaje se siente en el trono Mas Lady Comstock no produce heredero alguno He hecho lo que un hombre puede hacer Pero sigue sin averiguos He dedicado a la red por esto Pero hasta ella no se niega a ayudar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡En el momento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Medicina! ¡Medicina! De eso se termina. ¡Gracias! ¡No eres fruto de mi vientre! ¡No! ¡Ey, cuando mueras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No eres un problema! ¡No! 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 ¡No soy más que un espécimen... ¡No! ¡No ser mi madre! ¡No! 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 Estoy viva. No estás en este mundo. Quizás seas así en otro. En un mundo en el que nunca lo conociste. ¿O dónde yo lo salvé? No lo sé. ¿Es eso siquiera posible? Averígualo. Sí, averígualo. ¿Qué? Gracias. Gracias.